En el Evangelio de este 7 de Enero, escuchamos que, cuando Jesús se enteró de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea, y dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, a orillas del lago, en los confines de Sabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Elías. Tierra de Sabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las Naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte, se levantó una luz. A partir de ese momento, Jesús comenzó a proclamar, «Conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca». Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Su fama se extendió por toda la Siria, y le llevaban a todos los enfermos, afligidos por diversas enfermedades y sufrimientos, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y Él los curaba. Los seguían grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Estos días, en torno a la fiesta de la Epifanía que hemos celebrado ayer, el Evangelio nos va a presentar signos, epifanías que manifiestan a Cristo. Jesús deja Nazaret y se va a Cafarnaum, una ciudad más importante. Este cambio de domicilio tiene una razón, una significación misionera. Galilea era una provincia en la que convivían varias razas culturales y pueblos, un país abierto por donde pasaban las caravanas que iban hacia el mar. Jesús va a vivir en ese cruce de caminos, en ese lugar de traslado de pueblos. Allí es donde piensa que podrá evangelizar a muchos de aquellos que viven aún en las tinieblas y que esperan la luz. Durante toda su infancia, Jesús ha vivido en un pueblo bien protegido, Nazaret, al margen de las grandes corrientes humanas de su época. Aquel día, escogió habitar en Cafarnaum, donde hay gente que vive otra realidad. Ahí va Jesús a anunciar la llegada del reino, a pedir que se conviertan, que cambien su corazón. Así se manifiesta el Señor, pero no sólo con palabras. También se acerca a las dolencias del pueblo, cura a los enfermos, a los que están afligidos y sufren. Los que seguimos a Cristo hoy, sabemos que estamos enviados a hacer lo mismo que Él. Nuestra tarea es anunciarlo, manifestarlo, y no nos podemos quedar en la comodidad de los conocidos. Debemos ir a aquellos que necesitan esta luz, anunciarles que la salvación ya ha llegado, que sólo requiere aceptarlo en nuestra vida y convertirnos a Él. Llevar el consuelo de su presencia a los que sufren física o espiritualmente. Hoy, podemos ser instrumentos de una nueva epifanía del Señor. Hagamos brillar su luz. Somos obreros del reino de Dios. Lo construimos con el corazón. Venga a tu reino, decimos Señor, danos la fuerza para lograrlo. Y si amamos el reino, de Dios se hace más grande. Y si amamos el reino, por todos lados se expande. Y si amamos el reino de Dios, ya está aquí. Que recemos juntos esta oración. Señor, hazme un instrumento de tu presencia para llevar tu luz a quienes están en sombra de muerte. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre.